Me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido Compartió esa melodía y su voz al ser galardonada por sus creaciones, realizaciones y actividades a favor de la cultura Es Patricia González, reconocida por su trayectoria con más de 40 años de música nacional Es el premio Eugenio Espejo que el Estado ha entregado cada dos años desde 1975 a quienes han brillado en su vida en las artes y ciencias Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciaste toda También al escritor se lo reconoce, Javier Váscones lleva la magia de las palabras desde su adolescencia Y con su literatura ha creado y representado mundos desde el papel Dar las noches de escritura calibrando cada palabra, buscando la certeza del adjetivo y el rigor para captar el gesto de un personaje sobre las páginas en blanco Que sería de nuestras sociedades sin quienes construyen el conocimiento y la ciencia En conjunto con agente, el antropólogo segundo Moreno Llanes, oriundo de Colta, en Chimborazo Fue premiado tras décadas de ser profesor e investigador de las ciencias sociales Las autoridades del gobierno lo resaltaron Este reconocimiento es testimonio de que su trabajo y sus méritos han contribuido al fortalecimiento de la cultura nacional Pero no todo es reconocimiento en este campo El desinterés y la desidia hacia nuestros escritores y artistas suele ser una constante, casi una penosa tradición en nuestro país Aunque sean ellos los que con su arte le dan un profundo sentido a la memoria de la tribu Un sentido de arraigo y continuidad a nuestras vidas Ellos piden que ante la indiferencia y desidia de muchos Crees que el pensamiento crítico, el brillo y el elogio que merecen nuestras miradas Ese universo de las ideas, del arte y las culturas Aplausos Aplausos